Vamos, únete a la fiesta. Aquí vemos al Dr. Helmut Berger, especialista en mediciones térmicas. Anda un poco de morbo, tío. La mejor programación para adultos está en multicanal. Multicanal, me quema los pistones. Vamos, únete a la fiesta. Vemos al Dr. Helmut Berger, el gran especialista en mediciones térmicas. Anda un poco de morbo, tío. La mejor programación para adultos está en multicanal. Multicanal, me funde la biela. Vamos, únete a la fiesta. Vemos al Dr. Helmut Berger, especialista en mediciones térmicas. Anda un poco de morbo, tío. La mejor programación para adultos está en multicanal. Multicanal, me pone de las papas. Multicanal, me pone de las papas. Noticias Caracal, me pone de las papas. Las papas, cabaña, me pone de las papas.